En medio de empujones, trompadas y palabras fuera de contexto, se enfrentaron familiares del menor Melfi Rosario, asesinado en medio de asalto en hecho ocurrido el pasado año 2017, y pariente de los acusados, Christopher Almanzar. El Palacio de Justicia se convirtió en el escenario donde además uno resultó herido. Lo que inició como una discusión se convirtió en una trifulca, pese a la intervención de la Policía Judicial. Lo que inició como una discusión se convirtió en una trifulca, pese a la intervención de la Policía Judicial. Es el segundo incidente que se produce en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en lo que va de esta semana, donde se conocen audiencias. El pueblo clama por mayor seguridad dentro del Palacio. Para NTN, Joan y Paulino.